¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido o bienvenida al Lost Ark. Soy el diputado y aún no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar la vista del cementerio del acantilado. Para encontrarla tendréis que ir a Capilla de Black Rose, es la zona en el continente de Luterania Oriental y está justo al norte del todo, ¿vale? Podéis ir andando, usar, yo creo que el tripuerto más cercano es el interior de la iglesia, vais hacia el norte, subís por la zona de las flechitas azules, vais subiendo, subiendo, subiendo y arriba del todo en el norte encontraréis la vista y tras una panorámica como siempre nos enseñarán el cementerio del acantilado y le añadiremos a nuestro tomo del aventurero. Espero haberos ayudado, la verdad es que esta montaña mola bastante, este cementerio del acantilado está bastante guay. Sumamos una cosita más, que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.